Ante un público conmovido hasta las lágrimas, Sor Angélica, una brillante producción del Instituto de Cultura de Mazatlán con un gran elenco y notable dirección musical de Enrique Patrón de Rueda, corrió el telón en la primera de las grandes noches del Festival Cultural Mazatlán 2017. Sor Angélica estuvo antecedida por la Gala Puccini, una selección de algunas de las áreas que encumbraron a este compositor italiano entre los preferidos de los amantes de la ópera. En la primera parte del repertorio brillaron las voces de María Sofía, Diana Arom, Iván Valdés y el coro Guillermo Sarabia. Producido por Cultura Mazatlán con la colaboración de amigos de la ópera AC, el espectáculo contó con el acompañamiento musical de la Camerata Mazatlán, músicos de la OSLA y el coro infantil del Instituto de Cultura. Al finalizar la breve pero elegante gala musical, se cerró el telón para preparar la escenografía y que las estrellas de la noche se vistieran con sus hábitos y prendas de carácter religioso. La ópera Sor Angélica llenó la sala de misticismo. Sor Angélica fue interpretada por Diana Arom, que a pesar de su corta trayectoria, la soprano demostró la solidez y fuerza de su voz que junto a su desempeño escénico dieron credibilidad a la historia al grado de provocar llanto y orgullosos entre el público. Sor Angélica Sor Angélica Sor Angélica Después de algunos años de haber interpretado a Sor Angélica, María Luisa también se interpretó a la tía de la protagonista y a través de ella dio vida a una mujer que no se conmueve ante la desesperación y el dolor de una madre, un ser despiadado que antepone el pudor y la decencia y opta por recluir a la sobrina en un convento para preservar el nombre de la familia. La escenografía La escenografía bajo la dirección escénica de Osvaldo Martín del Campo, la iluminación de Antonio Serratos, el vestuario realizado por los talleres del Instituto de Cultura y las imágenes en proyección de Carla Jacqueline Aguirre situaron la historia en un convento lleno de vitrinas, columnas, muros de piedra y cruces y dieron vida a ese mundo de reclusión y paz espiritual que buscó el compositor al crear su obra. Puccini refleja la mentalidad de una época en un melodrama musical, la amargura de la silla principesa interpretada por la mesosoprano María Luisa Tamés y la actuación y poderosa voz de Diana Arón como surangélica estrujaron el corazón de la audiencia. Más allá de una cruda historia, las voces de los protagonistas, papeles secundarios, los coros y la Camerata Mazatlán trasladaron al público fuera de este ambiente fatalista para conducirlo hacia el final donde la paz y la esperanza resultan victoriosas. Inyectaron dinamismo y vitalidad a esta historia las hermanas del convento, cada una con una personalidad y carácter propio. El liderazgo de la abadesa interpretada por Sara Holcomb, los regaños de la maestra de la contraalto Flor Estrada, la dulzura de Genoviefa con la soprano Rebeca de Rueda y la disciplina de la hermana Celadora, interpretada por la mesosoprano María Langulo. Estánido a la Amén. Amén. Amén.